A ver chicos, aquí en el estudio y ahí en casita, pongan atención, que levante la mano a quien le guste viajar. Está muy aguado hoy. Y ahora que le vamos a levantar a quien le guste viajar al mejor precio. Bueno, pues para todos los aventureros que levantaron la mano, les tenemos una increíble noticia, ya que Viva Aerobús llegó a Tampico para hacerte viajar al mejor precio. Y para rematar, estrenó una nueva ruta. Así podrás volar a la Ciudad de México, saliendo desde aquí, desde Tampico, sin tener que gastar tanto. Y lo mejor de esto, tendrán vuelos dos, dos vuelos a la semana. Así podrás armar tu plan a tu manera, apartando tu viaje desde 79 pesos y pagando el resto correspondiente a la TUA, que es tarifa de uso aeroportuario, cuando más te convenga. Suena bien, ¿no? Bueno, pues la aerolínea de bajo costo está lista para volarte en sus nuevos aviones A321neo con tecnología de punta para ahorrar combustible y llevarte a tu destino favorito. Ya lo sabes, corre ya y entra a VivaAerobús.com y compra ya tus boletos para ser parte de una nueva forma de viajar. Buen viaje. Veamos esto. ¿Quién se apunta? El que veo muy apuntado también es Alejandro. Vamos a ver qué nos tiene el otro lado. Claro, y es que ya estamos en... ¡Noveleando! Oye, se han puesto bien buenas las telenovelas, ¿verdad? Vaya que sí, bastante, bastante buenas. Y en Imperio de Mentiras, Diosito Santo. Ay, ¿por qué eres tan malo? Que sí, que no, que dice mi mamá, que siempre sí, que siempre no. Otra vez Elisa y Leonardo, mira. Tronaron, no, hombre. Se acabó. Pero fíjate que Victoria, fíjate, yo pensé que iba a ser bien mal y que no se las podía ver con nadie, que nadie la superaba, pero ya ves que la amenazaron y que quieren como que se pare a Elisa y a Leonardo y que pare, está lo imposible por enterarse de todo lo que había estado pasando, aun cuando Elisa no quiere. Y desafortunadamente ahorita va ganando las intrigas de los demás que ellos no quieren que estén juntos porque les conviene con respecto a la investigación que no estén juntos. Otra cosa que no perdón y me duele en el alma y en mi ser es como Eugenio, Sonia, para quitarle a su bebida, dárselo a Renata. Pero bueno, vamos a ver lo que va a pasar el día de hoy en Imperio de Mentiras. Vas a tener otro hijo. Victoria tiene que pagar todo lo que ha hecho y Eugenio también. O sea. Ojalá tengan un final, pero de los... Sí, se lo merecen. Sí, que lo sufran. Que se les pude el tamal. No que se mueran y ya no, que lo sufran por todo lo que han hecho. Oye, pasando a la otra telenovela que es La Mexicana y el Güero, fíjate que ya me está gustando. Mira, porque ahora ha conseguido, bueno, ella está más para allá que para acá, que le firme una casa en la playa El Güero. Con el argumento de que su mamá apuesta. No inventes. Sí, dijo, va a apostar la casa, la vamos a perder. Bien listilla, mejor ponla mi nombre. A ver, vamos a ver qué va a pasar hoy. ¡Ay, va a estar bien buena! Se me olvida que trae la careta y... ¡Ay, no! Oye, ya los andaban cachando, ¿te acuerdas que hace unos capítulos atrás y andaban ahí checando que todos son familia? Siempre están a punto, ya quiero que los cachen de verdad. Ya, ya, por favor. Oye, en vencer el desamor también se está poniendo buena y es que después de que nos enteramos de que Álvaro, pues, es infértil, de que está teniendo problemas en el trabajo y de que Eduardo está haciendo de las suyas, pues, quedamos en la expectativa de que más va a tener que sufrir mi amiga Bárbara, pobrecita. No, ahí se está muy cañón. Y luego de este romance, ¿verdad? Es que me aprendió mucho la novela. Uno se mete, la vive, uno se enoja y se enamora y todo. Porque me la discriminan mucho. Sí. Mucho, mucho. Le hacen el fuchi y el feo, pero yo sé que pronto se va a ganar su corazón. Esperemos que sí, por lo pronto vamos a ver qué va a pasar el día del desamor. Me encantó esa cachetaria, es una trepadora. ¡Órale! No, pues ya maratón, ya sabe, la mexicana y el güero, también imperio de mentiras y vencer el desamor. Esto y mucho más. Esto fue Novelando. Continuamos con más, con más frutas y verduras. Gracias, gracias muchachos. Estamos a punto de despedirnos, pero gracias a toda la gente hermosa que siempre se está comunicando con nosotros. Así es, y nos siguen llegando mensajes. Empezamos por aquí, porque tenemos muchos de YouTube. Nos encanta que nos estén enviando. Y dice, me anotan para la rifa del charcuterito. Ella es Perla Vanessa Reina. También por acá, buenas tardes. Excelente programa, un cordial saludo para todos, especialmente a Marco Ochoa. Y un saludo a mi netecito, Cristian. Que pasen excelente tarde. Claro que sí, Lucy Méndez, Elías. Abrazos. Saludos. Por aquí también, saludos desde Ciudad Mante. Besos, Mante. También, él no tiene nombre. Él le puso nombre. Por acá también, Víctor Alejandro Padilla Gorosica. Dice, saludos mis jaibos. Cuídense de la peste china, por favor. Claro que sí nos cuidamos del coronavirus. Por acá también, Olga Lidia Zarate González. Dice, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Olga. Buenas tardes, hola, hola. Ah, ya mandó un segundo. Ya dicen el segundo. Saludos a Pasarea, que lo veo todos los días. Muy bien, Olga. Hola, perfecto. También tenemos de At Dec. Hola, saludos a todos en el estudio y bendiciones. También para ti. Ahí está. Del contador público Lucas Rafael Pérez Castilla. Salúdenme, cumplo 30 años de casado con Laura Olivia Barrios Rodríguez. Gracias. Felicidades. Eso, mi edad, 30 años. De esos hombres. Mis respetos. Ejemplares. Por acá también, Andrés Dóragón nos dice que riquísimo también el espagueti con parmesano. ¿Cómo estuvo el espagueti con parmesano? El catador. El catador. Casi se como el plato este vato. Nada más porque no puedo. Y tenemos uno por WhatsApp, que es un saludo especialmente a Marco Ochoa y un saludo a mi nietecito Cristian de su abuelo Lucy. Y que pasen una excelente tarde. Perla, Vanessa Reina también dice. Oye, hoy el ganador fue Marco Ochoa. Recibió más mensajes. ¿Eh? Fíjate que sí. El azul le levanta el rating. Y Mario fue el segundo lugar. ¿Mande? Mario fue el segundo lugar. Mario fue el segundo. Sí. Ay, hoy nos sorprendieron. ¿Qué hizo Mario? ¿Qué está? Oye. ¿Qué pasó, May? Oye, ya te compuse la caballerita en ayer. La caballerita. Calaverita. Simón. ¿De su coche o cuál? Simón, al amarse, es este. Le dice, dame esa guama y tenete. ¿Eh? Oye. No, también, para mi querido. Pensé que iba a decir de otra manera. Simón. ¿Eh? No, no, no. Llegaba así, dice, no. Sí caminaba. Y que le cae un corchazo. Cuando se despertó. Cuando se despertó, le dijo la calavera. A ti, tú no te llevo por decalabrado. Te llevo. ¿Eh? No, señor. No, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo me dijo la espasada? ¿A ti? ¿Qué te dijo? No. No, le dije a Alejandro, a Marcos, me faltaron también ahí. Antes la doña Prudencia era el May, qué barbaro. Anda bien sueltito mi May, ¿eh? No, es cierto. Es que hay que aprovechar que me agandallan. Oye, ¿qué pasó? Espérame, quiero mandar un saludo que se me pasó ayer, que nada más lo dije así rapidito. ¿Se acuerdan que hace tiempo estuvo con nosotros colaborando Noren Cuellar, pintando bien padre? Bueno, besos para Noren, que ayer estuvo en manteles largos, festejando su cumpleaños. Pues su cumpleaños, ni modo, así, de lejitos, a través de redes. Beso, abrazo a Papacho, lo disfrutó con su hermosa familia. Besos. Felicidades, Noren. Ahí está. Listo. Ya casi nos despedimos en este martes. Preguntaría cómo dice el pelón, qué van a comer, pero pues ya se acabaron todo lo que cocinó. Fue un éxito. Fue un éxito, ¿eh? Hoy, exitazo pelón. Una pasta con albóndiga. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Mañana lo puedes traer? ¿Yo lo traigo? Sí, por favor. De despedida, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? ¿Eh? Vamos a ir a cubrir un evento, no sé a dónde, yo escuché el radio pasillo. La otra semana. ¿A dónde, a tu lujo? ¿A dónde eres o qué? No, no ha dicho nada. No, no, no. Oigan, por cierto, mañana pasaré la cumpleaños, ¿eh? 29 años. 29 años. Deberse iniciar. Pastel. Queremos pastel. Señora Maritza, desde el primer día. ¿Ah, señora Maritza? Aquí hemos estado. Aquí el cañón. Muy bien. Sí, sí, sí. Pero bueno, muy contentos. Ya mañana les platicaremos. Perfecto. Y ahora que acabaremos en toda la información. Pastel, Pastel, Pastel. En su vida. 29 años. No sé cómo es mucho. Las noticias. Gracias.